Le digo hola y ella me dice goodbye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué está Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo no salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ya no quiero Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar De verdad no entiendo qué pasa Que se hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar He hecho de todo pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar